Me van a permitir que haga una pregunta y la vaya contestando con mucha brevedad. Y es para qué nos presentamos los socialistas vascos aquí en Euskadi. ¿Qué aportamos? Diría de entrada que lo más importante, que nuestra misión, nuestro objetivo es conjugar la defensa de Euskadi y de España. Me explicaré. Conjugar la defensa del interés común, del bien común que interesa y que afecta al conjunto de la mayoría social en España con los intereses específicos de Euskadi. Y esto no es una tarea fácil y, además, no es una función, no es un papel en los tiempos que corren, y siendo elecciones generales, que sea fácil, que lo pueda hacer cualquier partido político. Y, a lo largo de la historia, en la trayectoria, ha sido precisamente el Partido Socialista de Euskadi, sus diputados, diputadas y senadores, con o de la mano del Gobierno del PSOE, quienes hemos contribuido de modo sustancial al desarrollo económico, al bienestar social, al fortalecimiento del autogobierno aquí en Euskadi. Por tanto, es la primera misión, el primer sentido de nuestra presentación, esa conjugación de intereses que la hemos demostrado suficientemente. Pero, además, también nos corresponde a los socialistas vascos, así lo entiendo yo, aportar valores al vínculo, a la relación entre Euskadi y España, o entre España, o entre Euskadi y el resto de España, dicho de alguna manera, para entendernos. ¿Qué valores tenemos que aportar nosotros en nuestro quehacer político día a día en el Congreso, los diputados y en el Senado? Pues esos valores se llaman la lealtad entre los gobiernos, la lealtad constitucional, la lealtad a la pertenencia a un Estado, a España, valores como la solidaridad, valores como la corresponsabilidad, la cooperación, valores como el diálogo federal con lo que ello entraña, y todo eso lo tenemos que hacer fundamentalmente los socialistas vascos. ¿Qué se elige el día 10 de noviembre? Se elige un gobierno para España. Y en este escenario que estamos viviendo de enfriamiento de la economía, riesgos para la economía del conjunto de Europa y del mundo, el reto o el desafío de la globalización, entre otros, la transición ecológica justa, la transformación digital de la economía, las políticas sobre migraciones, el combate al terrorismo yihadista internacional, todo ello, ¿cómo se puede hacer? Pues desde un gobierno fuerte en España, no desde un gobierno fuerte aquí, sino un gobierno fuerte en España, capacitado, experimentado, con un liderazgo reconocido en la persona de Pedro Sánchez, que además nos permita, y esta es una clave, tener una voz fuerte, una voz clara, una voz de la izquierda, una voz de una socialdemocracia del siglo XXI en Europa y en todas las instancias del mundo. Y, por último, ¿cómo afrontar estos retos? ¿Cómo hacer ese papel? Entiendo que lo lógico es avanzar en el entendimiento, en compromisos con el conjunto de las fuerzas de izquierda, con el conjunto de las fuerzas progresistas. La fórmula llegará en función de los resultados que den las elecciones y la voluntad popular el día 20, el día 10 de noviembre. Pero, evidentemente, ese entendimiento entre fuerzas de progreso para hacer realidad esa consolidación del estado de bienestar, para avanzar en políticas realmente que permitan la transformación del país, haciendo frente a los desafíos que he señalado, son los que nos llevan a ese entendimiento de fuerzas de izquierda. Es imposible, no es deseable, no queremos acuerdos de gobierno ni con Ciudadanos o Rivera ni con PP, Casado. Ellos, los socios de Vox, tienen un proyecto de país, una propuesta programática realmente diferenciada, alternativa a la que presentamos los socialistas como fuerza socialdemócrata desde la izquierda. Por tanto, ¿quién tiene posibilidades de ganar estas elecciones en España el día 10 de noviembre? El Partido Socialista. ¿Cómo lo quiere hacer? Con un proyecto de país, conjugando intereses y voluntades, desde una posición de socialdemocracia del siglo XXI, para conseguir un gobierno fuerte, estable, que aborde las transformaciones que requiere España y que dé garantías ante las incertidumbres, los temores, los miedos que el mundo de la globalización despierta cada día. Muchas gracias. Bueno, pues yo también a ver si lo hago breve, porque creo que la cuestión es muy sencilla y no necesita mucha explicación, porque efectivamente estamos ante unas nuevas elecciones que resulta que ahora nadie las quería. Pero quienes no las queríamos, de verdad, éramos los socialistas. Porque es que ya habíamos ganado las anteriores y, con toda claridad, teníamos más del doble de diputados y diputadas que la siguiente fuerza política. Teníamos mayoría absoluta en el Senado. Es decir, los ciudadanos y las ciudadanas ya habían decidido. Y, por lo tanto, claro que entendemos que haya cabreo. Claro que entendemos que haya gente que se sienta frustrada, que se sienta desilusionada. Y estoy convencido de que hay mucho más cabreo y más desilusión entre los electores progresistas y los electores de izquierda. Porque creíamos que ya habíamos hablado muy claro el 28 de abril. Ya habíamos dicho en las urnas lo que queríamos y queríamos un gobierno socialista. El 28 de abril las urnas dijeron que queremos un gobierno socialista. Y esto es lo que algunos partidos han impedido. Los partidos de la derecha, sin tener ninguna posibilidad de montar una alternativa, porque no sumaban de ninguna manera, bloquearon la posibilidad de que hubiera un gobierno en este país. Ahí no había ni sentido de Estado, ni responsabilidad institucional, ni nada de nada de estas cosas que reclamaban cuando eran ellos los que estaban en las mismas circunstancias. Bloqueo por el bloqueo. Bloqueo puro y duro, como digo, sin alternativa posible. Y los que se dicen que están a la izquierda del Partido Socialista, pues impidiendo que hubiera un gobierno progresista, votando en contra, por cuarta vez en su corta historia, de que en este país hubiera un gobierno socialista. Y han vuelto a demostrar lo que ya es una evidencia. Que no vinieron para cambiar las cosas, sino que vinieron exclusivamente para ocupar sillones. Y que los cielos los asaltan solo para unos pocos. Porque en ningún momento del proceso de negociación, en ninguno de los encuentros que mantuvo el Partido Socialista con ellos, hablaron del programa, de las propuestas, de las soluciones que había que dar a los problemas de la gente, con la que luego se llena la boca permanentemente porque solo les interesaban los cargos que iban a ocupar. Así que, claro, que hay motivos para el cabreo. Porque los electores ya habían dicho lo que querían y ahora tendrán que decirlo con mayor claridad, con mayor contundencia. Porque ese cabreo, esa frustración, ese hartazgo se tiene que convertir sí o sí en movilización. Porque lo contrario estaría abonando el terreno de la derecha. La derecha nunca se cansa, nunca se queda en casa. La derecha siempre va a votar y da igual que estén divididos porque luego, después de las elecciones, como son lo mismo, ya se juntan ellos. Y eso es lo que tenemos que impedir. Por eso es incomprensible que haya quien, además autoproclamándose de izquierdas, haya quien esté alentando una especie de movimiento abstencionista. Con una especie de no voy a votar y que se joroben. Ya, pero ¿quién se joroba? Porque el día 11 de noviembre va a haber 350 diputados y diputadas. Se van a elegir 208 senadores y senadoras igual, lo que pasa es que los van a elegir otros. Y posiblemente actuarán en contra de los intereses y las necesidades de los que se queden en casa. Por lo tanto, quien quiere que haya una baja participación, quien quiere una campaña de perfil bajo, es la derecha. Y por eso nuestro objetivo tiene que ser el contrario. La máxima movilización. Y es lo que va a ser. Y como digo, tienen una especie de perfil bajo para que nos olvidemos del peligro que supone esa derecha. Como si ese peligro de la ultraderecha fascista se hubiera difuminado. Pues no se ha difuminado, al contrario. Se ha consumado. Porque ya no es esa cuestión de que pueden llegar, sino es que ya están. Gracias al PP y a Ciudadanos ya están. Ya están gobernando, ya están condicionando las políticas de muchos gobiernos. Y las vemos día a día. El PP y Ciudadanos bailan al sol que marca voz. Fuera las políticas de igualdad, nada de proteger a las víctimas de la violencia machista, que ni siquiera reconocen, se ríen de la memoria histórica, ensalzan al dictador. Pues eso es lo que viene de la mano de la derecha. Y por eso decía antes que la cuestión es muy sencilla. Si no queremos esto, lo que necesitamos es un gobierno progresista fuerte y sólido. Y para conseguirlo solo hay una posibilidad, que es el Partido Socialista. Y para esto no hay diferencias entre territorios. Euskadi también necesita un gobierno socialista. Los vascos y las vascas necesitamos esa agenda en la que se incluye la subida del salario mínimo interprofesional, la revalorización y actualización de las pensiones, la derogación de la reforma laboral y la ley Mordaza, el pacto educativo, la recuperación y el avance en derechos, como por ejemplo el de la eutanasia que llevamos pendiente muchos años en este país, el respeto y el refuerzo de nuestro autogobierno, la inversión en las infraestructuras estratégicas del País Vasco. Y eso solo lo garantiza un gobierno socialista. Por esto estamos aquí, somos los mismos que íbamos en las candidaturas el 28 de abril. Y tenemos las mismas ganas y la misma ilusión. Pero les puedo decir que ahora tenemos más convicción y tenemos más fuerza. Porque ya sabemos que el 10 de noviembre solo los socialistas garantizamos un gobierno a la altura de los retos y los desafíos que tenemos por delante. Y no vienen en tiempos fáciles. Sentencia del proceso, Brexit, política o conflicto arancelario, enfriamiento de la economía y, por lo tanto, la ciudadanía tiene que elegir. O quieren que esto lo gestione un gobierno de derechas, y ya sabemos cuál es la receta, recortes y recortes y conflicto y enfrentamiento permanente, o que lo gestione un gobierno socialista. Apuesta por lo social, por el Estado y el bienestar, por el reforzamiento de la convivencia, por el diálogo y la legalidad. Esto es lo que estará y lo que está en juego en esta campaña y en las elecciones del 10 de noviembre. Y por eso, como digo, tenemos más convencimiento de que esto solo puede salir adelante con un gobierno socialista, con gente tan influyente como nuestra compañera Isabel Celá. Muchas gracias. 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 Y cómo, dentro de la ley, a través del diálogo, se puede convivir mejor con aquellos territorios que en un momento determinado decidieron separarse. Todo esto lo hemos venido demostrando a lo largo de estos meses. Pero es que, además, nos hemos ocupado de la justicia social. Nos hemos ocupado de la sanidad. Devolviendo su caridad, devolviendo su caridad, devolviendo su caridad, devolviendo su caridad, devolviendo su caridad de prestación universal, haciendo de la educación un mejor servicio, revirtiendo los recortes tanto en ratios como en dedicación del profesorado. Y, desde luego, formulando políticas sociales que han devuelto a los mayores de 52 años el subsidio por desempleo. Hemos trabajado para las personas, hemos hecho más política social y hemos logrado casar las cuentas, reducir el déficit, cumplir con los requisitos de la Unión Europea. Luego, eso es posible. Es posible. Está demostrado. Pero hubo bloqueo. Hubo bloqueo cuando yo, en mi calidad de portavoz del Gobierno, anuncié el 28 de abril a la noche que el Partido Socialista había ganado las elecciones y después volvió a ganar el 26 de mayo en las europeas, en las autonómicas y en las municipales. Todo el mundo, toda la prensa, nacional e internacional, dio por supuesto que habría Gobierno Socialista. Pero ha habido bloqueo. Y lo que corresponde ahora es salir de cualquier bucle melancólico que nos lleve a llantos o a reproches. Pero la historia hay que conocerla. La explicación a los ciudadanos les es debida. Y ellos, con los giros, con el giro que está manteniendo la derecha en este momento, son conscientes de que efectivamente existió ese bloqueo. Pero la derecha ahora gira. Pero al mismo tiempo gira por propuesta electoral. Porque ve sus encuestas a buenas horas. Pero al mismo tiempo que está en este giro brusco de que ahora sí podría desbloquear, está manteniendo gobiernos con la ultraderecha. Con una ultraderecha que niega hasta el cambio climático y la violencia machista y la necesidad de terminar con la desigualdad en España. Eso es lo que está haciendo el Partido Popular y Ciudadanos. Y no tengamos duda. Porque si suman, volverán a hacerlo allí donde puedan sumar. Por tanto, después del 10 de noviembre, viene el 11 de noviembre. Y el 11 de noviembre, o habrá bloqueo. Y para ello, los ciudadanos y ciudadanas tienen cantidad de oferta, cantidad de siglas para poder seleccionar su voto. O habrá un gobierno. Y para el gobierno se necesita un Partido Socialista. El Partido Socialista Obrero Español, que sabe de dónde viene y a dónde quiere llevar el país. Y quiere llevar al país a enfrentar tanto los desafíos exógenos, que son de tamaño gigante, como los desafíos internos. Los desafíos exógenos que son, efectivamente, como ha dicho aquí Pachi, el enfriamiento de la economía. Ayer mismo oíamos a la presidenta del FMI afirmarlo. Las guerras arancelarias nos están llevando a un enfriamiento de la economía de importantes consecuencias para los ciudadanos. Y hemos de saber gobernar ese enfriamiento de la economía. No podemos gobernarlo como lo gobernó el Partido Popular en la crisis del 2008. Tenemos que gobernarlo con recetas que vengan del gobierno progresista. Con recetas de progreso. Porque, bien, ya sabéis, como decía Einstein, que, efectivamente, si metemos los mismos ingredientes no tendremos. Tendremos el mismo resultado. Queremos un resultado diferente. Queremos una reducción de desigualdades. Y, para ello, necesitamos un tratamiento diferente de ese enfriamiento, que no recesión, de ese enfriamiento de la economía. Pero tenemos también el Brexit, otro gran desafío. Y tenemos la lucha contra el cambio climático, que afecta a prácticamente todas las facetas de nuestras vidas. Esto es importante. Por eso, el gobierno que formemos solo puede tener un sustrato, que es el Partido Socialista Obrero Español, que sale a ganar y quiere gobernar en solitario. Y tenemos toda la fuerza de la historia, lo que supone ser de un partido centenario, que ha sabido y que ha demostrado cómo ha de gobernarse este país, porque lo conoce. Y, además, tenemos todos los proyectos, todos los programas y los equipos. Y, obviamente, hemos de empezar con el empleo. Queremos dirigir al país a un empleo para tener un empleo digno, con salarios dignos, para lo cual habrá de revertirse las partes más lesivas de la reforma laboral y hacer un nuevo estatuto de los trabajadores. Y ir avanzando en el salario mínimo interprofesional para poder llegar al 60% del salario medio, como nos dice la Carta Social Europea. Y hemos, obviamente, de conservar el poder adquisitivo de las pensiones. Tenemos que trabajar para tener un empleo digno en este país. Y todavía tenemos espacio para recorrer. Hemos recorrido mucho espacio. El año pasado pudimos crear algo más de medio millón, casi medio millón o algo más de medio millón de empleos, en el entorno de esa cifra. Pero todavía tenemos tres millones de parados. Cada persona cuenta. Pero hemos de trabajar también en el cambio climático. Vamos a impulsar de manera inmediata la presentación de la Ley de Lucha contra el Cambio Climático y el Plan de Energía y Clima. Ese proyecto de ley está ya aprobado en el Consejo de Ministros en febrero. Por tanto, está listo para poder, otra vez, ser llevado al Parlamento español. Y hemos de conducirnos con extraordinaria rapidez en lo que se refiere a educación. También está lista la ley que finalmente derogará al 11, y que además abrirá toda una avenida de oportunidades donde solo hay un camino de obstáculos. Esa ley también será impulsada de manera inmediata para ser llevada al Parlamento. Necesitamos tratar el 0-3 ampliando la gratuidad universal. Necesitamos hacer que los alumnos titulen al final de su enseñanza secundaria obligatoria. Todos, por diferentes caminos, con enseñanza personalizada, diversificada, hemos de incrementar los recursos en educación hasta el 5% al final de la legislatura. Y desde luego queremos que el 90% de los alumnos y alumnas en España se queden para la posta obligatoria, porque salen a un mundo globalizado muy difícil y tienen que salir bien pertrechados de conocimientos, porque en su vida a lo mejor tienen que ocupar 12, 13, 14 puestos de trabajo. Por eso la formación a lo largo de la vida se constituye, se refleja como una herramienta imprescindible. Y hemos de trabajar por la igualdad de género todavía y contra la violencia machista y contra la violencia sexual. Y hemos de trabajar prohibiendo la prostitución y trabajando contra la trata. España tiene muchos desafíos pendientes. España tiene mucho espacio para recorrer. Y desde luego hemos de trabajar en la cohesión territorial. Hemos de seguir trabajando por la convivencia. Cataluña ha de mejorar en su relación con España. Y todo ello en una Europa unida, en una Europa federal, en una Europa que asuma los grandes desafíos de la inmigración, del servicio de empleo y de la cohesión interna. Y para ello, para ello, el Partido Socialista Europeo Español. Y para ello, un gobierno fuerte, sólido, estable, coherente y bajo una dirección. Y para eso trabajamos con toda ilusión, con toda determinación. Porque, mirad, hay que salir de ese bucle. Porque no es ningún drama volver a votar. El drama sería, efectivamente, no ser capaces de sostener la gran conversación y para superar los desafíos. Nada más. Muchas gracias. Y ahora les hablará nuestra secretaria general, Hidoya Mendia. Gracias. Egunon, Gustioy, buenos días. Bueno, ya lo decían los que me han precedido en el uso de la palabra. Estamos preparados. Nosotros no nos hemos despistado en todo este tiempo y sabemos lo que queremos, que es lo que hemos querido siempre. Desde luego, lo que sí venimos es también con muchas ganas y con más necesidad que nunca. Los socialistas vascos, además, no hemos tenido en ningún momento ninguna duda sobre qué candidatura presentar en esta nueva convocatoria electoral. Nosotros presentamos las únicas candidaturas que han garantizado que el deseo de la ciudadanía vasca por un Gobierno de España progresista fueron las que dieron su voto afirmativo a la candidatura de Pedro Sánchez en la sesión de investidura. Y son, como han podido comprobar, las candidaturas de mayor lujo que se presentan en Euskadi. Porque nadie más, nadie presenta para defender los intereses de Euskadi en Madrid una propuesta mejor con mejores candidatos y candidatas. Presentamos un lendacari. Presentamos una ministra vasca que es portavoz de un Gobierno comprometido con el desarrollo de nuestro autogobierno y con los intereses de Euskadi. Y presentamos un alcalde que supo transformar su ciudad. Presentamos, como saben ustedes y ya les han escuchado, a Pachi, a Odón y a Isabel. Y junto a ella y a ellos, los que compartieron hace seis meses esas listas comprometidas con consolidar en España una vía abierta al blindaje de las pensiones, a la subida de los salarios mínimos, a la igualdad de las mujeres y a la búsqueda de las oportunidades para los jóvenes. Un Gobierno de convicción ecologista, dispuesto a liderar los cambios imprescindibles ante la crisis climática como ningún otro Gobierno había hecho antes. Un Gobierno determinado a sacar al dictador de cualquier lugar honorífico donde se le dejó antes. A restituir la dignidad de las víctimas de la persecución, el asesinato, la tortura y la esclavitud que supuso el franquismo y que nunca debemos olvidar. No había una razón para cambiar esta propuesta electoral del Partido Socialista de Euskadi en las próximas elecciones, porque nuestras razones, y les han escuchado a ellos y a ella, son las mismas de entonces. Y porque pasado este tiempo, lo único que hemos visto es aquello de lo que habíamos alertado, que allí donde han podido sumar, han sumado quienes denigran y reducen las libertades de las mujeres, quienes desprecian a las víctimas del franquismo, quienes niegan la emergencia climática. Y hoy ya no es que defiendan esas ideas, es que hoy las ejecutan desde muchos gobiernos autonómicos y locales. Por eso las derechas son quienes más están celebrando esta nueva convocatoria electoral, porque a ellos les sirve de segunda oportunidad para llevar adelante su plan en el conjunto de España. Así que, que no se nos olvide a ninguno de los que estamos aquí, y contémoslo a los que están fuera, si el 10 de noviembre suman, gobernarán este país. Que nadie tenga ninguna duda y que nadie especule con otra cosa, y que nadie, tampoco, se deje enredar en debates interesados de parte. Si el PP, Ciudadanos y Vox suman, por mucho que disfracen sus acuerdos, habrá listas negras de quienes ayudan a las mujeres agredidas, habrá limitación en el derecho a amar a quien se quiera, habrá un nuevo ajuste en las pensiones, y no habrá planes de contingencia contra la emergencia climática. Porque parece que esto lo hayamos olvidado en estos meses, pero es sorprendente a veces la ligereza con la que se ha abordado este medio año. ¿Qué dijimos algunos en abril y qué ha pasado en agosto? ¿Con qué frivolidad se pasa por alto que estamos en puertas de un nuevo desafío a la convivencia en Cataluña, un desafío a la estabilidad económica por el Brexit y un desafío al sentido común por la política que está siguiendo el presidente Donald Trump? ¿Y un desafío a las libertades por todos los extremismos que estamos viendo a nuestro alrededor? ¿Y cuánta frivolidad de quienes aquí en Euskadi están pidiendo el voto contra el trío de Colón, pero también contra los socialistas? Frente a los socialistas están pidiendo el voto. Yo la verdad es que les diría es que les da igual quién gobierne. De verdad, yo pido que se aclaren, porque no hay más que una salida al bloqueo político que nos han impuesto por la derecha y por la izquierda. Solo el apoyo al Partido Socialista y a Pedro Sánchez garantiza un Gobierno estable, capaz de abordar los retos que tenemos como país en el futuro. España necesita un Gobierno estable y fuerte, y lo necesita ahora. Y Euskadi también necesita un Gobierno de España estable y fuerte, y lo necesitamos ahora. Y los socialistas vascos vamos a contribuir con toda nuestra fuerza, como ya lo hicimos también el 28 de abril, a un triunfo de Pedro Sánchez y al Partido Socialista Obrero Español. Gure txat ez da gauza bera. Ez da gauza bera, alderdi popularra edo alderdi socialista gobernoan izatea. Ez da gauza bera, Espainian eskuina ala eskerra gobernatzea. Eta Euskaldunek oso ondo, dakite hori. Alderdi socialista baita euskubide sozialetan atzera es egiteko aukera bakarra. Pluraltasuna defendatzeko bidea. Gure autogovernua indartseko bermea. Oiz e gara, alderdi socialista. España gobernu egonkor bat behar du, eta orain behar dugu. Euskadi gobernu egonkor bat behar du, eta orain behar du. Eta asaroak amarrean aukera dugu gobernu horri babes handio gobat emateko, eta hortan egon gogara lan egiten euskal socialistak. Los socialistas hemos dicho iotxo desde abril lo mismo, que era necesario un liderazgo socialista, solido al frente de un gobierno, con un compromiso programático claro en favor del progreso, los derechos y las libertades en este país. No nos perdamos en discutir las fórmulas de gobernabilidad, ni nos perdamos en los problemas internos de otros, que son muchos. En abril decíamos que estábamos en una especie de primarias de los del trío de Colón. Parece que Pablo Casado es la opción, pero marcado por la ultraderecha. En noviembre no vamos a entretenernos en las primarias y en las luchas de poder y liderazgo de otros que nacieron como una marca única y que se diluyen ya como un azucarillo en varias opciones diferentes. En noviembre tenemos más claro que antes que el único liderazgo que ofrece solidez y estabilidad es el de Pedro Sánchez. Cualquier gobierno progresista posible pasa por ese liderazgo, por el liderazgo del Partido Socialista y de Pedro Sánchez. Y los socialistas vascos queremos en esta campaña hablar de esto. A los vascos y vascas que lo quieran, lo que tienen que tener claro es que solo el liderazgo de Pedro Sánchez puede garantizarlo. Que cuando vayan a las urnas y escojan la papeleta, sepan con nitidez que la papeleta que tienen que escoger para ese liderazgo claro de Pedro Sánchez y ese liderazgo socialista son las papeletas que encabezan Pachi López, Isabel Celá y O'Donel Orza. Porque se ha hablado y con razón que esta nueva convocatoria electoral ha vuelto a posponer compromisos adquiridos con una amplia capia de la sociedad. Y digo bien, se ha vuelto a posponer porque nosotros seguiremos luchando para que esas propuestas salgan adelante y se culminen en la próxima legislatura en el Congreso de los Diputados. Y como vasca y miembro del Parlamento vasco, pienso, por ejemplo, en la iniciativa para las víctimas del amianto, que hay muchas miles de personas pendientes de ese asunto. Pero pienso también en quienes esperan con ansiedad, como lo decía Pachi López, la ley de eutanasia, la que garantice con plena seguridad jurídica el derecho a decidir sobre su propia muerte. Y la verdad es que para mí ha sido un honor que una causa tan digna haya sido representada y defendida por un vasco, y nada menos que por un vasco que ha sido Lendakari de Euskadi. Otra causa, esta causa fue bloqueada también hace dos legislaturas por las derechas y ahora ha sido nuevamente pospuesta por el egoísmo de algunos que piensan más en sillones que en programas y en problemas de la gente real. Pero creo, como lo decía también Isabel y Odón, no es momento de entrar en las culpas. Eso yo creo que se lo dejamos a otros. Se lo dejo especialmente a quienes no han tenido ningún interés en entrar a hablar de las más de 370 medidas que planteamos nosotros, no nos han dicho si están de acuerdo o no. Nosotros tenemos esas propuestas como el mejor argumento para seguir avanzando como país y seguir creciendo, para construir la España moderna y con futuro que la mayoría de los españoles sueña. Yo quiero deciros que el 10 de noviembre es una nueva oportunidad que se nos abre para hablar con rotundidad y con claridad de qué modelo de España queremos y cómo queremos construir en los próximos años el futuro de nuestro país. Así que vamos a recordar el poder que tendrá cada uno de los votos que emita la ciudadanía, su capacidad transformadora, su necesidad para poder solucionar este atasco. Y cada voto al Partido Socialista va a ser un seguro para la gente de progreso. A ellas y a ellos nos vamos a dirigir en las próximas semanas en las calles de Euskadi, para que nadie se quede en casa, porque la abstención es siempre, siempre aliada de las derechas. Pero también para que cada persona movilizada tenga muy clara cuál es la opción que está en juego. Si le dan igual las izquierdas o las derechas, si le preocupan más las patrias que los derechos, pues tiene varias opciones para elegir en estas próximas elecciones. Pero si lo que quieren es un Gobierno sólido y estable ante las incertidumbres que tenemos por delante, comprometido con el progreso, con las libertades, con el proyecto europeo, deben saber que eso, quien mejor lo defiende y lo lleva adelante, es el Partido Socialista. Y nuestra responsabilidad es seguir convenciendo de que la garantía de que ese Gobierno sea posible son las papeletas encabezadas por Pachi, Odón e Isabel. Nosotros no necesitamos intermediarios. Ellos son la mejor garantía de hacer a Pedro Sánchez presidente de un Gobierno progresista para el futuro de España en los próximos años. Es que ricasco. Gracias. 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 Gracias.